Mi gente, vieron el reportaje, les gustó el hotel Turtle Lagoon Beach Antiguo, porque es el nombre, pero ahora con la nueva administración es el Hotel Punta Bonita, Bahía Punta Bonita en Las Terrenas Así que un saludo a todo el personal de allá que nos está viendo a través de Telenor Canal 10 Gracias por todas las atenciones que nos dieron Vamos a preparar algo para ir a visitarlo con más detenimiento y con más tiempo y poder llevar unos trajes de baño, bañando en la playa, en la piscina porque fuimos y no pudimos hacer nada de eso Veloz, mira, una situación difícil está pasando ahora mismo quien hasta el momento era el jefe de la Sestún que le ha puesto, me refiero al coronel de brigada, Juan Carlos Torres quien es el que está frente al cuerpo especializado de seguridad turística Sestún Hay una situación muy delicada porque hay un alquiler de un inmueble que sale a nombre de una de las empresas de la pastora Rossi y que está bajo investigación Esta empresa se llama Único Real Estate e Inversiones SRL que lo compró con un supuesto préstamo que le otorgó el encargado de tecnología de Sextur y encargado de nómina del cuerpo de seguridad presidencial Raúl Alejandro Girón también sale como uno de los imputados y trabaja en Sextur siendo Torre superior y jerárquico de Girón como que la situación está un poquito delicada con este general que en el día de ayer envió una carta poniendo a disposición su cargo al presidente de la república Yo estoy confundido, la carta no la tengo a mano pero voy a investigar a ver cómo puedo ver la carta física ojalá que Relaciones Públicas o Comunicación pueda subir esta carta para nosotros poder analizarla ¿Te digo por qué? Bueno, aquí tengo un pequeño segmento de lo que dice el señor Juan Carlos Torres El general de brigada, veloz, perdón, señor no general de brigada veloz, no, espérate, hay que respetar los rangos, veloz ese es el problema, que esta juventud y ahora oiga, el señor, el señor, general de brigada No, honestamente lo dije natural por eso te hice la carta yo sé que lo dijiste natural pero como una joven, o sea, no a ti, sino también a la juventud cuando usted se va a dirigir a un militar y el militar está, verdad, debidamente uniformado usted tiene que tratarse, ese señor oficial si no se sabe el rango no, 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 ve porque hay que respetar los rangos general de brigada, continúe Pues el señor oficial dice no debo permanecer al frente de una institución que respeto si los censores públicos la están señalando por hechos ajenos que podría arrastrar la entidad eso es parte de lo que dice yo tengo la curiosidad si él empezó en su cargo del gobierno pasado o en el gobierno actual porque se supone que esos hechos que supuestamente cometió la supuesta pastora fue en el gobierno pasado con el ex jefe de seguridad Adam Cáceres yo lo que de mi parte les recomiendo a todas esas personas que tengan algún hecho de culpa o que sabe lo que hizo que duerma con ropa para que no le pase lo que le pasó a la empresa de por dios, pero vean acá ¿cómo que duerma con ropa? no, pero es cierto que duerman con ropa ¿será que duerman con ropa interior? o ropa pues porque la gente duerma bueno, hay mujeres y hay hombres que duermen como yo los trajo al mundo pero mira, efectivamente el general de la Fuerza Aérea Dominicana fue designado como director general de Seistur en agosto del 2014 bajo la administración del expresidente Danilo Medina permaneció durante los dos periodos de la semana anterior y fue ratificado en su cargo por el presidente Luis Abinader o sea, perdón perdón, perdón él duró dos años en el periodo de Danilo Medina pero el presidente Luis Abinader lo ratificó ahora bien yo digo la carta me gustaría verla íntegra ¿por qué? porque que todos los todos los generales bueno, todas las fuerzas catrens policía nacional ejército de República Dominicana fuerza aérea, marina todos tienen un comandante en jefe único que se llama Luis Rodolfo Abinader Corona quien es el presidente constitucional de la República Dominicana y todos están bajo el cargo y mando del presidente de la República ¿qué quiero decir con esto? dos cosas primero todos los militares policía, etcétera, etcétera están bajo la disposición y la discreción del ejecutivo presidente de la República Dominicana o sea, el presidente puede ahora mismo decir al general usted está puerto en retiro está también usted está puerto en retiro sorrosamente o usted va a ir a comandar a otro sitio o sea, eso es el jefe el jefe el presidente de la República de la República Dominicana ahora bien déjame terminar déjame terminar déjame terminar el otro punto es que como estoy aclarando que ese general de brigada encargado del CESTUR fue ratificado por el presidente de la República Dominicana su jefe inmediato es el presidente de la República Dominicana entonces el presidente también es en caso de en caso de que se compruebe que este general está ligado a la investigación que se le está haciendo tanto a la pastora como al ex jefe del cuerpo de seguridad del expresidente Danilo Medina el presidente de la República y el organismo de investigación del presidente de la República son también responsables porque para usted poner una persona en un puesto usted como presidente como ejecutivo usted tiene que investigar ah ahí está la carta ah pero no pero yo tengo un equipo dios mío si yo te iba a decir espérate que yo estoy medio si yo miren ahí la carta que bueno me voy a tomar unos minutitos porque esto es algo delicado señores lo que está pasando en la República Dominicana este caso el pulpo cuáles son los casos veloz el acuario oye el acuario de de Toronto Canadá que es uno de los más grandes le queda chiquito a este caso dice aquí Juan Carlos Torres Rubiu General de Brigada ok Teniente General Carlos Luciano Díaz Morf Ministerio de Defensa su despacho distinguido Teniente General respetuosamente luego de salvarle con la mayor consideración estima tengo a bien de solicitar su intermedio a fin de que que la presente por la vía suya sirva para poner a disposición del señor presidente constitucional de la República Luis Abinader Corona el cargo de director general de cuerpo especializado de seguridad turística Sextur que déjeme decirle una parte muy buen trabajo por lo menos porque hice un recorrido en terrena y vi el trabajo que está haciendo Sextur muy bueno el cual desempeñado como dijimos desde agosto del 2014 esto con el propósito de facilitar que el ministerio público avance sin obstrucción alguna investigación que tiene en curso si bien no en mi contra pero es ya de conocimiento público que aborda algunos servidores de esta institución cuya reputación estamos todos en el deber de proteger esta responsable decisión es un acto de civilidad humildad y honor además entiendo que para beneficio y protección del turismo y la defensa nacional no debo permanecer al frente de una institución que respeto si los censores públicos lo están señalando por hechos ajenos que podría arrastrar la entidad le expreso al señor presidente y a usted el agradecimiento por la confianza de haberme mantenido en el cargo y le reitero mis sentimientos de respeto y estima pero estoy en el deber de enfrentar cualquier señalamiento que afecte mi dignidad lo cual quiero hacer como ciudadano desvinculado de esta función pública al tiempo de reiterarle mi amistad consideración distinguida y alta estima personal queda de usted respetuosamente general de brigada juan carlos torres rovillo miren veloz antes de escuchar tu opinión ahí hay dos cosas que no entiendo él dice que pone a disposición y dice que quiere al final estar como civil para defender su honra porque él dice que si hubo corrupción bajo su comandancia en sextur él quiere que se investigue porque ya está en el ojo público esto está muy bien por el general primero muy bien ahora lo que él tiene que definir primero si él está pidiendo que le den de baja es una cosa o si está poniendo el cargo a disposición del presidente de la república son dos cosas entonces el general ahí no se expresó quizás porque tiene que ser claro mire estoy a disposición de que me quiten de al frente de sextur eso es una cosa eso es una cosa la otra es estoy o sea estoy solicitando que me den de baja de de la brigada del ejército nacional que le den de baja y ya son dos cosas diferentes ahora una y otra creo creo que el ministerio público debe de manejarse mejor y se están filtrando muchas información a la opinión pública y hoy en día vivimos en un mundo demasiado comunicado con plataformas digitales muchos programas de radio televisión y todo el mundo es periodista y todo el mundo opina y muchas veces muchas veces cuando se filtra esta información el mensaje llega muy distorsionado y hay que recordar que un general de esa trayectoria que lo conozco he compartido pero no conozco su expertil es una persona con una formación una educación y un trabajo hasta ahora incachable de hecho el presidente de la república Luis Avila lo ratificó